Tremendo el invitado de hoy, ¿eh? Tremendo el invitado. A ver, desde allá, desde allá, bien a lo lejos, bien, bien a lo lejos, se va a ver en el fondo de la pantalla, ¿quién? Y con este... ¡Ahí está! ¡Bravo! Con este aplauso, Marco Castelló, nuestro invitado. Vamos conociendo y vamos a repetir el perfil, el perfil, el perfil de Marco Castelló. Marco Castelló es el dueño de una de las voces de la cumbia romántica santafecina más reconocidas. Su enorme trayectoria abarca más de 15 discos editados. Es portador de un estilo musical único y está acompañado por una gran banda que interpretan canciones de amor, locura y reproches. Caniche, la formación que fundó y lidera, se metió en el corazón de los santafecinos que siguen de cerca el género de la cumbia. Por eso, hoy, con más de 18 años en los escenarios, nos visita Marcos Castelló. Marquito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Bravo! ¡Qué alegría! ¡Qué recibimiento! Así que bueno... Un estilo único, decía el informe, un estilo único. Yo no sé si será así, lo único que me queda a mí es decir que cantamos y hacemos lo que nos gusta, lo que por ahí nos pide el corazón de hacer. Y hemos tenido la bendición con el correr de los años de que pudimos empezar a llegar con nuestra música, con nuestra forma de cantar y tocar a diferentes lugares y eso es lo más lindo que nos ha pasado. Si tenés que definir el estilo, el género musical, la cumbia. Ahora, dentro de la cumbia, viste que siempre dicen que los palmeras tienen la cuestión de Marcos con el acordeón, hay otros que tienen un punteo de guitarra tipo... Los del bohío, digamos. Los del bohío, los del fuego, inclusive. Los del fuego, claro. ¿Vos cuál es esa impronta que la gente ve en Caniche y sobre todo en tu composición? Bueno, en el caso nuestro, siempre lo digo, ¿no? Que es una... si lo trasladaríamos a la cocina, vamos a suponer que esto fuera una cocina, metemos un poquito de cada cosa, de tango, de folclore, de rock, también, ¿por qué no? Y todo ese tipo de... que son las cosas que a mí me fueron gustando de chiquito. Todos los estilos musicales, bolero, salsa. Y bueno, entre todo eso se juntó lo que es la esencia de Caniche hoy. Pero también, también tengo que decir que más allá de que es un grupo que tiene acordeón, que tiene guitarra, la mayoría de los instrumentos, somos 14 músicos tocando. Pero es un grupo que se basa mucho en la canción, en la historia que estamos contando y cada historia, cada canción nos pide ciertos instrumentos. Y es por eso que no siempre está... La acordeón es algo que de repente nos marca, que es algo que cuando ves Caniche la acordeón está. Pero hay canciones que por ahí piden otra estructura, otro instrumento y también se los damos. Es por eso que nos enfocamos más en las historias, en las canciones. La historia, o sea, de Caniche, ¿cómo arranca? A ver, vamos a trazar paralelismo. Dale. Tu historia tiene que ver mucho justamente con la creación de Caniche, pero a ver, vos tenías, digamos, ya un hombre desde antes. Claro, venía de tocar en el grupo Cali. Vamos a decir que sí, claro. El grupo Cali, imaginate una institución, una escuela, un lugar donde amé y amo. Y bueno, aprovecho para mandar el cariño grande a Darío Sanco y a toda la familia Sanco que realmente son como de mi familia. Me siento parte del grupo Cali siempre. Y bueno, eso me dio el impulso inicial, la sensación de que se podía, el hecho de haber conocido tantos escenarios importantes que, bueno, que en otra oportunidad no hubiera tenido ni soñándolo. Así que bueno, gracias al grupo Cali en el año 96, ya terminando el año 96, comenzando el 97, sale el primer disco de Caniche. Y bueno, ahí empieza todo un mundo distinto, empiezan a darse situaciones que para mí eran nuevas, y de repente conocer otro tipo de escenarios, empezar a hacer una carrera desde el frente del escenario cantando, es algo que lo había soñado durante muchos años. Pero finalmente llegó en el 96. Abro el abanico de preguntas y respuestas con una de las bellezas del programa, Vicky Panoso. Bueno, muchas gracias por donde... Bueno, en realidad voy a continuar un poquito con lo que te decías recién, en realidad comentando. Arrancaste jugando en primera, ¿sí o sí? Sí, sin duda, sin duda. Y después seguiste jugando en primera, porque Caniche automáticamente funcionó como hits, y Caniche tiene este tema de las canciones. Recién decías, es una mezcla de todos. Sí, perfecto. Pero vos sos uno de los músicos con voces más versátiles. Es decir, si nosotros te ponemos a cantar ahora una ranchera, bien mexicana, la cantás súper linda también. Bueno, gracias, gracias. Entonces eso suma un montón. Pero si podrías sacarte un poquito de la música, y ahora también la estás rompiendo, bueno, no, hace bastante con el tema del estudio, ¿no? De grandes bandas están saliendo de este estudio y de esta magia. ¿Qué hubiese sido Marcos Castelló si no sería cantante de Caniche, productor de Caniche y director de Caniche? La verdad que sería difícil de buscarle otro... Mis dos pasiones son el fútbol y la música. Ah, bueno, ahí tenemos una... Es así, es así. Siempre jugaba la pelota de chiquito, andaba por los clubes así, pero bueno, mi pasión se despertó por la música, y fue lo primero que vi, por mi viejo que me enseñó los primeros acordes, y bueno, siempre con la guitarra y la pelota, es una cosa que jamás pude abandonar, y que en realidad, bueno, seguimos jugando la pelota, siendo para nosotros, obviamente, ¿no? Y bueno, y la música fue lo que me llevó por este camino que nos trajo hoy aquí. Pero bueno, tal vez hubiera sido el fútbol, si no hubiera sido esto. Tal vez. ¿Vos el futbolista? No, no, eso no me corresponde a mí, creo que no. ¿Qué jugás? Dejá. Dejá. Dejá, dejá. No, 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 era delantero. Viste que cuando tenés velocidad, sos delantero. Viste, cuando igual los años van pasando, te vas corriendo más al medio. Terminás jugando de dos, viste, con la pelota pelada. Claro, claro. Está bien. Vamos a seguir con las preguntas. Chechu comer. Bueno, Marquito, recién cuando estábamos con Charlie allí, nombrábamos algunas de las canciones, que si bien Caniche tiene ya un estilo más bien formado, te lo pregunto desde el lado de las letras. ¿Te sentís que sos el Karina en versión masculina? ¿O caída es tu oración en mujer? No sé, no sé. Qué sé yo. Está buena la pregunta. Está buena, tiene colores. Yo creo que esto de cantar esta clase de canciones, este tipo de canciones, comienza ya muchos años atrás, cuando de repente un día escribo una canción que se llama Caradura, ¿sí? Y es como que me hizo un clic, por lo menos a mí, y me di cuenta de que cuando la cantaba, la gente que estaba en el boliche, en el lugar, en el evento, lo que fuere, la cantaba con una energía, con un despecho, por decirlo de alguna forma, que me hizo ver que el camino era ese, o que de repente eran las canciones que se iban a imponer con el correr del tiempo. Después también entendí que nuestra realidad, hoy vivimos así, y así también pasa todo. Así pasan los amores, así nos enamoramos, así nos peleamos también, y de repente yo creo que pasa un poco todo por este lado. Hay muchas historias de odio, amor, en un puñado de amigos encontrás 10.000 historias. Y es por eso que me pareció que, y trasladándolo para este lado, me pareció simplemente a mí que podía ser ese el camino, de cantar canciones que de repente hagan liberar ciertos sentimientos que a veces uno tiene escondido y con una canción como que, ay, este tipo, a este le pasó lo que me pasó a mí. Y aparte después de cantarla quedás así planchadito. Claro, es como que, por ahí lo digo en el show, a veces le ahorramos la plata al psicólogo, porque a veces... Totalmente, totalmente. Pero que nos cante un poquito de caladura. Caladura. ¿Cómo era? Todavía tienes cara de hablarme... A ver, vamos a empezar ahora. Dale, a ver. Todavía tienes cara de hablarme después de lo que pasó. Increíble, aún te sobra coraje para hablar conmigo hoy. Ya no sé, no sigas fingiendo. Esta comedia ya la vi. Donde el tonto regresa humillado de nuevo junto a ti. Todavía tienes cara de hablarme. Caradura. Y ahí empieza esa canción. Caradura. Tremendo, tremendo. ¿Cuál es la... A ver, seguramente, si querés, lo podés contestar. Esa es la canción que te tocó vivir a vos. Y yo tengo 38 años. Y me ha pasado de todo, obviamente. Pero cuál es la canción, si querés decir, digamos que quizás fue parte de tu vida directamente porque te pasó a vos. Hay una canción que a mí me toca mucho desde lo personal y es A ti, mi amor. Que es una canción que siempre se le dedico a Flavia porque nos pinta de cuerpo entero desde el primer momento que nos conocimos hasta el hoy. Y de repente es como que va graficando momentos que parece que... Yo no fui el autor de esa canción pero es como que nos la hubieran hecho para nosotros. Y es por eso que de repente me trae mucho al presente y me traslada a aquel pasado que nos tocó vivir. Seguimos con las preguntas, ¿eh? Vamos a ver una persona que conoce mucho, mucho, mucho de Marcos también. Ayer nos puede decir, nos puede preguntar. ¡Charlie Nunes! Exactamente. Una, digo... A ver, son dos preguntas. Una es ¿qué se siente ser reconocido como un buen tipo? Digo, en un ambiente muy complicado y uno por ahí va recorriendo y... Muy celoso el ambiente. Claro, ¿viste? Y es muy difícil por no decir nunca. O sea, a mí no me ha tocado... Pero creo que de vos también te ha llegado eso de... Viste, está Marcos de Castelló y antes de ser un buen músico qué tema de charlar te dice estoy saludando a un buen tipo. Bueno, gracias. Gracias, si lo ven así quiere... Para mí no es más que el significado de haber hecho un camino lindo, agradable sin dañar a nadie y sin... O por lo menos haciendo el intento. Yo siempre digo que si dañamos a alguien es sin querer. Y lo único que tengo claro en mi vida es que para mí no existe la competencia. Ese día, el día que entendí eso entendí que competir quiere decir querer ser mejor que alguien. Y no es mi idea. No es mi idea. Entonces, creo que siempre fue tratar de estar con amigos de hacer amigos. Creo que soy de los que piensan de que en algún momento de la vida todos debemos darnos una mano debemos estar juntos porque creo que somos parte de una sola cosa. Y eso lo tengo muy claro. Porque es muy difícil por ahí como siempre se dice triunfar en su tierra. Pero ahora, dentro de poco tiempo se viene a... A ver, se viene un ate que me parece que es muy importante para un artista aquí de Santa Fe tocar en un teatro. Y yo recuerdo el otro teatro que hiciste en ate donde... A ver, yo te preguntaba esto de ser un buen tipo porque estuviste rodeado de músicos o de Juan Carlos digamos del rey... Juan Carlos de él. que arrancó con esta movida de la cumbia la guitarra pasando por distintos bueno, tu suegro pasando por distintos ¿no? A ver, amigos que te ha hecho la cumbia una profesión esta, ¿sí? Tu hija que me parece que es una emoción grande cuando subió también a cantar digo fue una noche me parece que inolvidable para vos en todo ¿no? Sí, sí de hecho hoy estábamos mirando unos cuadritos algunas cosas que nos dejó esa noche exactamente mirá bueno que es una cosa increíble que va, va ¿y sos exigente como papá? ¿sos exigente como papá a la hora de...? Y sí sin quererlo, sí sin quererlo, sí porque uno como padre busca que los hijos traten de copien lo mejor de nosotros y no lo peor y lamentablemente a veces después nos preguntamos ¿por qué dijo eso? y claro resulta que lo habremos dicho nosotros si no nene o nena no van a decir lo que nosotros pero sí tratamos de que copien lo mejor de nuestro y que de repente no les toque la parte mala que nos pudo haber tocado nosotros en algún momento de la vida pero bueno también soy consciente de que una vez que ellos están encaminados ya no son nuestros son de la vida son de Dios son de este mundo entonces es por eso también el dolor del desarraigo el desapego que a veces no lo sabemos manejar pero bueno ahí están ellos tratando de de hacer su camino su vida yo trato de no inculcarles yo no estoy todo el tiempo vení vamos a tocar vení vamos a cantar eso no lo hago nunca yo dejo que ellos fluyan y que hagan lo que lo que quieran ¿sabés qué es lo que me asombra? que quizás tomo real dimensión de esto y te puede pasar a vos y le pasa a los artistas que voy a mencionar cuando hablé con un par de porteños representantes de artistas con mucho nombre o sea representantes de mucho nombre mucho peso digamos dentro del ambiente artístico porteño y también el otro día tuve la posibilidad de hablar con algunos empresarios de Rosario me marcan que la cumbia que antes vos decís bueno a ver es pasión de sábado y está desde la nueva luna Agostini la cumbia villera de turno pero lo que me dicen es que dentro de los 10 grupos más importantes de la argentina están los palmeras está Sergio Torres y está Caniche y está Coti estos cuatro pero es algo que yo sin mencionar de donde soy o sea lo nombran sin mencionar que soy de Santa Fe digo ¿tomás real dimensión de esto? no no ni quiero tampoco no quiero seguir así estoy bien así estoy bien así trato de vivir el día a día como tiene que ser agradezco mucho tus palabras lo que has cosechado por ahí y bueno bárbaro me sorprende mucho y me deja con una sensación de cierta parte del trabajo realizada pero también siempre hablo con los fanáticos y tenemos un trato muy lindo con la mayoría de los fanáticos y siempre el por qué no estás en televisión por qué no estás en América por qué no estás y a lo que respondemos siempre con lo mismo no fue un grupo que se forjó desde la televisión de Buenos Aires en sí entonces es por eso que nuestro nuestro modo es otro nuestro es un poquito el vivo el 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 puerta a puerta o el boca en boca como quieras llamarlo y nuestra el talento real no el talento ficcionado guionado y creado el programa generalmente de Buenos Aires se hace los días sábados y nosotros el día viernes estamos trabajando imagínate que si yo tengo que viajar a Buenos Aires de donde termine suponer terminamos en Reconquista nos vamos a Buenos Aires a hacer televisión a la noche tengo que volver a hacer un show en Santa Fe con qué energía puedo llegar al show de la noche con ninguna entonces soy de los que le ponen todo a lo que tengo que ponerle que es el show es lo que más me interesa es sonar bien que la gente se lleve una impresión más que agradable yo sé que es un camino mucho más lento nos ha costado muchos años tratar de instalarnos en el lugar donde quizás estemos hoy o no no sé eso lo dirá la gente lo dirán ustedes pero todo esto que hemos logrado hasta el día de hoy será mucho será poco pero se logró de esta manera con el pasito a pasito con el como te decía recién con el show en vivo y con disco tras disco y canciones que hemos tenido la bendición de que se han emparentado con el alma de muchas personas y eso ha hecho este presente el otro día el otro día tuve la posibilidad de hablar con esta persona que te va a saludar ahora aquí tuvimos la posibilidad de hablar con él en este programa me van a sorprender en este mismo sillón que vos y elogía justamente esta camada de artistas que en verdad están pisando fuerte y están siendo a ver porque no puede ser el artista no puede estar viviendo dentro de lo caótico o la anarquía digamos totalmente tiene que tener una rutina una disciplina totalmente yo he visto cómo trabajás de tu estudio de forma digamos graciosa hemos grabado algunas cosas pero es el alma de cómo se hace es increíble lo profesional que son y tiene mucho que ver también digamos descansar en un representante en alguien que maneje las cosas sin duda Marcos Couri ¿cómo estás? Rodrigo ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿cómo estás querido? ¿bien? Marculín bueno muy bien muy contento Marcos ya de acá para abajo ya no queda más nada así que de ahora de acá para arriba esa frase que está diciendo Marcos es algo que me trae a la mente algo que nos tocó vivir juntos y casualmente data con el más o menos con el comienzo nuestro en esto de la representación él y yo como artista de la oficina tal vez un tiempo atrás pero habíamos estábamos cursando una etapa que no era la más feliz para nosotros como caniche y de repente una noche nos toca en un lugar donde que llovía se llovía todo teníamos dos salidas esa noche resulta que la primera teníamos era por un favor que tenía que devolver y la segunda era la única que íbamos a cobrar así que imagínense lo que era esto y llovía y no entraba nadie en el lugar donde teníamos que tocar entonces en un momento estábamos parados en la puerta del baile una desolación terrible si era martes de la tarde vos decías sí, es martes de la tarde no había nadie en el baile entonces me dice Marcos Marcula esperame un segundito acá que voy a ver qué puedo hacer se mete en el baile bueno, yo me quedo en el auto pensando, mirando como llovía y de allá viene Marquito se sienta en el asiento acompañante y no me mira mira para adelante después de unos segundos que fueron los segundos más largos de mi vida porque yo dependía de ese show me dice bueno Marquito ya está de acá acá para abajo no hay más nada de acá para arriba así que bueno te aplauso para vos Marcula porque metiste una de las frases que más me marcó en mi vida la verdad a ver Marquitos ahí está cerca cerca de algún televisor quizás vamos a bajar el volumen del tele cosa de viste esto nunca se dijo en televisión pero nada no le quiero robar mucho tiempo pero bueno decirle que le doy las gracias por haberme dejado desarrollarme como representante porque fue la verdad una persona que me dejó tomar decisiones me bancó en un montón de mis locuras me soportó porque tengo que confesar que soy un insoportable y bueno él pobre me bancó en eso y yo le tengo que dar las gracias porque en estos años lo que significa caniche para mí significa felicidad si yo le tengo que poner un nombre lo que significa caniche para mí es felicidad y bueno y como dije la otra vez que justamente me había llamado Sergio que los logros que el valor que yo le doy a esto la verdad me pongo nervioso la verdad estoy nervioso la primera vez que estoy nervioso porque estoy hablando y lo estoy mirando a Marcos en la tele y la verdad que yo me emociono mucho cuando lo veo cantar me 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 trae muchos recuerdos yo fui músico de él fui bajista de él y te paso le recuerdo que me debe dos o tres shows y no no un chiste y bueno nada creo que uno de los uno de los logros más 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 importantes de mi vida fue cuando me dijo quiero que seas el padrino de mi hijo para mí eso fue tocar el cielo con las manos y bueno nada le debo mucho es mi amigo de verdad lo amo lo quiero amo su familia amo amo caniche como no sé este la verdad bueno discúlpenme pero no por favor nada solo eso no quiero robar mucho el tiempo pero él sabe lo que significa él para mí sabe lo que significa el grupo para mí y nada solo te digo gracias Marco gracias por estos años de felicidad gracias por darme la oportunidad de trabajar con vos gracias por estos años y por todos los años que vendrán juntos gracias amigo gracias a vos un aplauso para Marco cobrir gracias Marquito tiene que ver mucho la disciplina también decía si sin duda sin duda hemos creo que coincidido en que era momento de trabajar era momento de hacer las cosas seriamente y de hacer las cosas a ver digo disciplina refiérase a no servicio militar no no trabajo trabajo horas yo creo que la base de la disciplina es también dejar de pensar un poquito en uno el día que dejás de pensar solamente en vos es como que empezás a ver otras cosas y empezás a prestar la atención a cosas que tal vez otros están necesitando que otros están queriendo escuchar conocer de vos o como artista como grupo me refiero en este caso y así generalmente funcionan también en la vida misma y es por eso que ese día decidimos hacer una una gran familia en principio de Caniche y luego vino un trabajo maravilloso del cual vivimos agradecidos si es mi trabajo claro que es mi trabajo pero a la vez amo tanto hacerlo que es algo tan natural tan lindo tan tan que llega el viernes y estoy desesperado para salir a cantar para pisar el primer escenario y para amo amo esto y si volverían a hacer elijo lo mismo Sergio Ferreira pregunta dos dos que tienen que ver con canciones y con la música específicamente la primera Marcos que canción no le pusiste tantas fichas cuando la escribiste y dijiste esto no va a pasar nada y fue un éxito y que otra canción le pusiste a fichas y no resultó y por otra por otra parte que hay ahora en el estéreo de Marcos Castillo que está escuchando Marcos bueno voy a comenzar por el final que es más fácil de responder que yo bueno se ha reducido tanto el tamaño de las cosas en cuanto a la tecnología que termina siendo un pendrive disculpen son todos automovilistas los autos siguen teniendo estéreo totalmente tiene estéreo tiene razón que el formato haya cambiado es otra historia pero es muy loco lo que me pasa con la música a mi me gusta mucho me gusta me gusta el rock me gusta el folclore me gusta el tango me gusta lo melódico me gusta no me gusta la bachata pero me gusta todos los tomen menos bachata pero bueno en definitiva de repente estamos escuchando los Beatles o Vicentico y de repente sale Horacio Guaraní porque me encanta amo Horacio Guaraní todo junto todo todo y o sea el que va por primera vez en el auto conmigo dice quien te armó la carpeta entonces bueno es así porque voy soy feliz escuchando música me gusta la música después si tiene Wiro si tiene batería si tiene violines me tiene que gustar la canción bueno volvemos a la otra pregunta canciones que pensé que iban a funcionar y no funcionaron todas las que uno hace y no funcionan son las que porque el día que se te ocurre la idea de decir uy pero que buena historia resulta que el otro día cuando la escuchá que la grababa te dicen no que estaba pensando pasa así con la mayoría de las canciones pasa eso ahora un muy pequeño porcentaje de las canciones que cualquier autor haga son las que van a funcionar esto se debe y también reivindicando un poquito el laburo de los autores y compositores están todo el tiempo con cosas en la cabeza por ahí no solamente escuchás ruido escuchás música y es es bastante loco lo que le pasa al que compone y también me ha pasado con canciones como Amor de texto que fue una canción que si me pareció que por ahí tenía onda como para pero terminó siendo un clásico para nosotros y una canción que surgió en cinco minutos entonces en el primer disco me pasó también con una canción que se llamaba No bueno que el tipo llega al altar decide suspender el casamiento y bueno y también tuvo una repercusión muy importante pero bueno Amor de texto tal vez sea la canción que se concibió en menos tiempo y que fue la que más tiempo viene durando de las que hemos grabado Hace poco tiempo te tocó ser parte digamos o sea compartir escenario con digamos en otra en una misma fiesta con Alejandro Lerner y vos sabés que quiero citarlo a Alejandro Lerner y quiero hacerte la pregunta con respecto a esto de lo que significa Alejandro Lerner hoy como compositor a nivel internacional yo no sabía por ejemplo que Dame la canción de Luis Miguel era de él o sea la voy a digo hoy tiene el compositor tiene una salida laboral también como creador justamente como creador o sea justamente y hoy es compositor a la carta entonces lo llama por ejemplo dice el mismo dice necesito necesito para Luis Miguel tal cosa para Enrique Iglesias tal cosa para tal es que es un ejercicio también la composición es un ejercicio la composición llega un punto donde estás tan aceitado que podés crear y malear cualquier historia al modo de quien te la pidan ¿a quién te gustaría por ejemplo? ¿componerle una canción? sí ese artista decís bueno qué genial sería estoy en la pregunta que no me hicieron nunca a ver te lo juro esta es la primera vez que de repente bueno Horacio sería una falta de respeto para mí imagínate quién le iba a llevar yo una canción a Horacio Varaní semejante poeta pero de repente me gustaría escuchar una canción mía en la voz de Abel Pintos de hecho tengo una pequeña fantasía con dos canciones que tengo por ahí dando vuelta pero por ahí no sé en algún momento podrá encontraremos el nexo especialmente para él te lo imaginaste te imaginaste todo el escenario directamente sí la imagino cantada por él me parece que están hechas como para él pero bueno eso es solamente una fantasía el hoy será cuestión de por ahí de terminar de armarlas y enviárselas para que las escuche seguimos con las preguntas de mis compañeros vamos a Nacho Abad Romero bueno Marquitos ¿cómo es un día de Marcos Castelló? porque no todo debe ser no todo debe ser la música a qué hora arrancás si tenés disciplina para las comidas del desayuno vas como Cobra y como Sergio también a a la costanera hacer su rutina ¿qué te gusta hacer? ¿cómo es tu día? bueno yo dos días a la semana dedico el fútbol jugamos para que si hay un tercero también lo hacemos pero después soy de acostarme tarde o sea tal vez no me acueste tarde pero me duermo tarde escucho radio miramos televisión por ahí nos enganchamos con los sims o muchas cosas así que que por mí la vez mil veces me vuelvo a enganchar muy bien qué sé yo y de repente al otro día eso me obliga a levantarme a las once de la mañana o doce con mucha suerte entonces después bueno la ciudad va a estar trabajando tiene su pelujería y eso nos ha cambiado un poquito la forma del día a día en casa pero bueno ya ahora va Valentino a la escuela está volviendo azul de la escuela es como bueno nos dedicamos un tiempo y ya cuando Valentino vuelve de la escuela nos ponemos a jugar con los jueguitos y llega la noche llega la noche donde por ahí si tenemos la oportunidad nos damos un tiempito para con Flavio para salir te quiero presentar a uno de los sponsors que te va a hacer un regalo que es un vino pero un vino especial para vos para este viernes y te hace también merecedor de una tarjeta que vas a ser parte de un selecto grupo de vinos Caldén de socios de vinos Caldén que vas a tener grandes descuentos en todas tus compras hoy hay una 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 linda posibilidad que tienen ustedes para ir a degustar distintos vinos de una bodega muy especial y exclusiva que tiene vinos Caldén para ustedes queda ahí en Francia 3.119 de aquí de la ciudad capital de la provincia Francia y suipacha casi se lo recomendamos vinos Caldén este es el vino para que pueda en un buen momento y esa es la tarjeta para que pueda ser parte de este grupo selecto de personas le quiero mandar un saludo a Emiliano Gauna de RG sonido así que se va a sumar seguramente la carpeta de ATP tenemos que la familia Doldán también familia Doldán el Gardito le mandamos la voz de teorema exactamente los hijos que están mirando el programa un Willy P esperando un Willy P para pegarte gimnasio hermoso parte todo espectacular gracias el cariño grande para toda la familia Doldán grandes amigos uno de los ganadores vamos a empezar ah perdón perdón vuelvo atrás dos segundos el mejor asado del mundo teorema es increíble increíble muy bien muy bien ahí por el sur la verdad que da como se nos cayó también aprovechando podemos se nos cayó la guampita se nos cayó la guampita hasta la de la carne del albiar también que está buenísimo te lo recomiendo un ganador del primer barril señores el primer barril se va se va se va a ver Adrián el DNI terminado en 9,60 muy bien a ver vamos a mostrarlo a ver muéstrenlo Estribano Estribano Ferreira a ver el nuevo barril de 10 litros se va para Adrián está medio lejos yo veo borroso se ve Adrián si también las dos cosas yo se veo bastante borroso el segundo barril de 10 litros de la Jarrita del Sabor la familia que más sabe de cerveza en toda la región Rodrigo de Laguna Paiva Rodrigo de Laguna Paiva y no creo que sea el intendente no creo que sea el intendente no, no este se le llamó el primero de octubre a las 14.19 fue este mensaje perfecto siguen entrando siguen entrando me parece que el lunes vamos a tener que agregar le vamos a tener que decir al polaco Andrusisim para agregar otro barril mar porque está llegando le digo hay cerca de 70 y pico de mensajes no sé muy bien porque siguen entrando siguen entrando donde acertaron justamente con la dirección de la Jarrita del Sabor bueno Regis Martínez 1871 de la ciudad capital de la provincia es la respuesta el negocio de la Jarrita del Sabor la familia que más sabe de cervezas manda un saludo al polaco a Rodrigo está mandando un saludo al polaco ¿cómo? ¿le manda? bueno un saludo un barrilito más que es el que prometimos para la gente a ver cuál será a ver que ganó acá está Mari simplemente Mari simplemente Mari a ver tome la Mari la Mari justamente va a estar la producción comunicándose con Mari y ya están los tres ganadores de los barriles vamos ahora con los ganadores de vamos a hacer un poquito la cuponera más de 700 mensajes hubo exclusivamente para esto vamos a agregar porque siguen entrando este me gustó a ver este te gustó a ver mirá la Laguna Paiva cómo viene ¿cómo? Luz Hilbe o Hilbe a ver es la ganadora de uno de los vouchers para Winsok ¿le parece? perfecto ahí estamos uno de los vouchers para Winsok el otro voucher para Winsok mirá cómo viene la Laguna Paiva a ver se viene el voucher de Narapol perfecto ahí estamos otro Winsok otra cena para Winsok nosotros lo llamamos Rodri que no se molesten en llamar nosotros lo llamamos Eli Cañete otro de los ganadores acá viene para que le damos el número Eli perfecto ahí está ahí estamos ahora vamos con el voucher los vouchers de Fuegos del Litoral Fuegos del Litoral un poco larga Guadalupe Guadalupe la ganadora de Fuegos del Litoral ¡Va a ver Lupe! ahí viene Lupe gracias mi mamá que ganó yo se lo llevo no puede ser tu mamá Guadalupe termina 8.77 tu mamá vamos no es la mamá de Char tu papá también se llama Char no sé vamos al último de los vouchers de Fuegos del Litoral para que vayan a almorzar Jacqueline muy bien perfecto mostramos a Estibano ahí estamos espera espera que tape Estibano ahí está el doctor pasó a Estibano sí 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 vamos a la gran Bloomberg en cualquier momento los vouchers de Big Sky ¿les parece? sí cómo no uno o dos son como son un voucher de cuatro sesiones de cama solar ahí está tomá con tres amigas vamos a ver vamos a ver hace siete minutos que estamos revelando cosas perfecto Verónica ahí está vamos Verónica Verónica y vamos con Naranpol la familia de Naranpol a ver primero el voucher de Verónica y el último voucher para la familia de Naranpol a ver Laura Taborda Laura Taborda ahí estamos perfecto siguen entrando los mensajes le digo así que me parece que el lunes polaco si nos está viendo vamos a tener que sortear uno de 10 porque la acertaron es justamente la jarrita del sabor en Regis Martínez 1871 muy bien a ver vamos a ver si antes faltan cinco minutos para que nos diga el polaco si hay alguna promoción para hoy para el fin de semana nombrando ATP ¿le parece? mencionando ATP tiene que haber diga que le responda al ingeniero Núñez y también hay un 15% de descuento si vas a Vinos Caldén hoy hay degustación de Vinos 15% de descuento en todas tus compras mencionando únicamente ATP ATP a partir de las 5 de la tarde a partir de las 5 de la tarde se puede ir pero salimos de acá y nos vamos caminando para allá te vas de la mano de ATP con un 15% de descuento lo pedís hoy lo tenés las últimas preguntas para que comente porque él le decía seguramente por ahí la gente no sabe o mucho no se ha dado a conocer pero ya podés decir y anunciar lo que se viene para fin de año exactamente la alegría de poder promocionar ya en estos días lo que va a ser el domingo 30 de noviembre domingo 30 de noviembre en ATE Casa España esta felicidad llamada Caniche así es el título que le puso Marquitos y es por eso que él habla siempre de la felicidad que le da a trabajar con nosotros y todo eso y bueno hace que lleve ese título domingo 30 de noviembre Caniche en ATE Casa España bueno muy bien y vamos a estar invitados como para cantar con él por supuesto para cantar con él bueno yo quiero dar la primicia acá a todos ustedes son nuestros invitados con la gran voz que tiene Vicky sí voy a cantar voy a cantar un tema que bueno me propusieron todos los Caniche y bueno todos los Caniche todos los Caniche estuvimos a punto tenemos que decir que estuvimos a punto con Vicky de ir al estudio de Marcos a grabar La Cumbia del Pocho Lavesi ¿y qué pasó? pero bueno algún día alguien me la va a cumplir algún día me va a cumplir un soñador tenemos que terminar Evangelina Batier grabamos tantas cosas digamos que tengo todo preparado para cuando quieran continuar la producción hay que borrar unos archivos ahí había un jugador que una venta de humo tremendo que tenía en Unión pero no de Unión era ese jugador ¿no? ¿se dio? que venta de humo Pablo Rosales Pablo Rosales un amigo un amigo yo pensé que la venta de humo venía de Uruguay pero no 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 fue también vamos a algunas preguntas más dale no yo le quería decir a Marcos esto es un pedido Marcos pura y exclusivamente ¿alguna vez puede haber alguna canción que utilicemos en ATP como cortina musical dedicada exclusivamente escrita por Marcos para apto para todo público? sería bueno listo ya está compromiso listo ya está gracias compromiso asumido vamos bueno Chechu no me quedé muy colgada con la pregunta que le hizo Sergio respecto de la música recién hablaba de un recital que ellos van a estar brindando pero mi curiosidad es ¿cuál fue el último recital que fuiste Marcos pero como espectador? ¿qué fuimos a ver? ¿Luis Miguel puede ser? ¿fuimos a ver la última vez? Luis Miguel Luis Miguel sí 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 fue un espectáculo no, no, no voy tranquilo muy tranquilo bueno en realidad Flavia fue con Azul a ver Justin Bieber Justin Bieber pero bueno ¿qué opinas de Justin Bieber? ¿qué opinas de Justin Bieber? porque quizás Azul dentro de un tiempo te diga la verdad de lo que piensa y te diga papá en realidad yo quiero cantar Miley Cyrus no, claro a mí me parece un artista increíble lo que pasa que bueno todo lo que él genera como en su vida personal hace que por ahí muchos o casi todos se centren en mirar lo que hace y no lo que toca lo que canta porque realmente es un músico de excelencia es terrible lo que hace pero bueno todos vemos otras cosas es así Charly Núñez decía bueno a ver que la letra alguna vez es el sueño que te hacérsela alcanzar a Abel Pinto digo ¿con quién o quién te gustaría tener como invitado en un show con quién te gustaría cantar en este caso que no lo hayas que no hayas hecho en tu carrera como músico? tengo la fantasía en algún momento de invitarlo a Cacho Deicas ¿sí? porque es una persona que a mí entender a mí entender es el más grande creo que después de él es muy difícil o sea vamos a cambiarlo un poquito yo creo que es el ejemplo a seguir es el cantante de la cumbia entonces es por eso que sería para mí un honor poder algún día cantar algunas canciones con él o al menos una Sergio Marcos ¿qué es la cumbia hoy? porque la cumbia ya trascendió la cuestión de la música la cumbia no es solamente una canción de un claro que remite a lo tropical como se dice me parece que pasa por otro lado creo que volvemos a lo que le decía hoy cuando escuchamos lo que escuchamos en el auto y todo eso creo que nos estamos dando cuenta que todo es música y que de repente en un auto o en una casa está pasando un poquito lo que me pasa a mí de saltar de los Beatles el saguarani y yo creo que la cumbia nuestro modo de interpretarla nuestro Santa Fe en sí ha hecho que seguramente seguramente en fiestas en colecciones personales de gente que en otro momento no tenía música tropical hoy la tenga y estamos como dándole forma a ese concepto de que todo es música la última a ver está muy muy metido el ambiente artístico en la en la política ¿te gustaría ser parte de la política? a ver como para promover mucho más la la música como inclusión social inclusive creo que siempre hay cosas por hacer y de repente cuando se tiene un alma genuina en esto y cuando uno quiere realmente sumar creo que sí lo haría lo haría en el momento donde ya no tenga ninguna necesidad a ver como lo redondeo cuando no tenga que depender de ningún trabajo lo haría solamente por el hecho de como vocación para tratar de ayudar en el caso de que sea así si no es algo que no me quita el sueño para nada con este aplauso despedimos antes de este fin de semana a Marco Castelló la pasó bien increíble increíble así que simplemente el abrazo grande a todos los que nos dejaron robarles estos minutitos a Marcula gracias por sus palabras tan emotivas Flavia que me acompañó pobre hizo de todo para acompañarme para tratar de estar así que gracias mi amor gracias a toda mi familia a mis amigos que están mirando a ustedes son soñados como programa y como amigos gracias gracias un aplauso enorme Marco Castelló ha pasado con nosotros ha sido la festecuta del postre de este programa en este fin de semana que se viene espero que la pasen muy bien feliz fin de semana para todos nos reencontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde aquí en ATP chau chau chau